Je vous dirai du petit love, je vous aime du petit cœur, et nous pouvons vivre mon rêve, mon rêve. Je vous dirai du petit love, mon rêve, mon rêve, mon rêve, mon rêve, mon rêve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yo llevo más de 12 años marcados, sin darme cuenta, por estas voces femeninas. Han desviado el rumbo de mi carrera profesional absolutamente. Y no me he dado cuenta. Y resulta que ha sido por ellas. Que estranha forma de vida De este meu coração Vive da vida perdida Y lo que quería hacer, más que reinterpretarlas, o más que pensar en ellas cuando estoy cantando, es a modo como de agradecimiento, lo que han significado en mi vida. Son más que cantantes, para mí son como voces madre, hermanas, amigas. Son más que cantantes, para mí, 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 hermanas, amigas.